Siento en mis sueños y en mi piel Ese momento que al llegar Que por mi amor ha de venir En el aire, en el sol, en la luz Que con música traerá tu amor Volverán las flores de mi primavera Cuando tu retorno que despunta el alba Traiga melodías que se anidan en el alma Cantarán las brisas dulces armonías Cuando tu retorno que me da la vida En mis fantasías yo sueño y yo vivo Cantarán las brisas dulces armonías Cuando tu retorno que me da la vida En mis fantasías yo sueño y yo vivo En mis fantasías yo sueño y yo vivo En mis fantasías yo sueño y yo vivo